La Reina de Balao, en conjunto con la Alcaldía, iniciaron con la entrega de juguetes. Este martes recorrieron los barrios y ciudadelas de la cabecera cantonal, brindando alegría a los más pequeños. Jonathan Molina, alcalde de Balao, y la vicealcaldesa Marcia Sely, detallan más de esta actividad. Bueno, como nosotros nos comprometimos el año pasado a entregar los juguetes, pero por esto la declaración que hizo el COE Nacional ante la posible causa de que haya una nueva mutación del COVID-19, entonces se decidió suspender la entrega de juguetes en diciembre del año pasado y es la razón por la que ahora la estamos entregando, antes de la bajada de Reyes, para cumplir el día de la bajada de Reyes. Entonces, estamos brindando por lo menos algo pequeño, de poderles brindar una felicidad a los niños, obviamente, de que todos los años ellos esperan sus regalos de Navidad y bueno, la alcaldía está cumpliendo con nuestros objetivos e incluyendo con nuestra reina del Cantón Balao. Más o menos tenemos un aproximado de cerca de 5.000 juguetes. Entonces, empezamos el día de hoy y yo pienso que más tardar debemos terminar el jueves de entregar ya todos los juguetes. Estaremos visitando no tan solo la cabecera cantonal, sino también los recintos. Siempre tratamos de hacer hasta lo imposible para poder cumplir con nuestros objetivos, con algo de que siempre se ha tratado de brindarle una pequeña felicidad a los niños por medio de un pequeño regalito. Ese es el objetivo principal de nuestra alcaldía, ya que los niños son la base fundamental de nuestra sociedad. Me siento un poco contenta, complacida, al mismo tiempo también un poco nostálgica, porque muy complacida por los niños que sonríen, cogen su juguetito y se van. También un poco no tan bien con los niños que no han cogido los tiques, pero que se les está dando una pelotita, ¿no? Entonces, sí, está traiendo felicidad a los niños en este tiempo crítico que estamos viviendo. Es satisfactorio, pero no satisfecha al 100%. Bueno, esa es una cara de felicidad de los niños, una cara de felicidad de los padres al estar recibiendo este pequeño, pero significativo regalo a la vez. Porque para un niño, él no ve el precio, él no ve el valor, él no ve el juguete, él solo ve el juguetito que le están dando. Y eso es lo lindo de los niños, que tienen un corazón sano, un corazón bonito, que se le dan con todo. Eso es la felicidad de ser niño. Que tengan muchos ánimos, que pese a lo que estamos viviendo, pues que pidan mucha ayuda e inteligencia a Dios para seguir sobrellevando esto que de verdad es duro y es triste. Y pues dedicarnos 100% a los que tenemos niños a cuidar a nuestros niños. Padres, cuiden sus hijos. No confíen en sus hijos a nadie, a nadie. No sabemos qué corazón se esconde en cada ser humano. Es decir, pues tenemos que ser muy cuidadosos a nuestros hijos. Ya sean hombres o mujeres, el mundo está lleno de maldad. Y habemos personas muy buenas, pero también habemos lobos disfrazados de ovejas. Entonces tenemos que cuidar mucho a nuestros niños, muchísimo. No confiar en nuestros hijos a nadie. Continuaban en esta ardua labor y pese al intenso sol, el cual nunca fue impedimento para llegar a cada vivienda donde esperaban ansiosos los niños, este presente. Emily Primera, súper emocionada, expresó el trabajo realizado de todo este equipo. Bueno, hemos trabajado conjuntamente con el alcalde Jonathan Molina, también con la alcaldía de Balao, en una gestión de conseguir juguetes para regalar felicidad a los niños del Cantón Balao y sus recintos. No solamente la actividad de la Teletón, también la cruzada que se hizo en el recinto San Carlos, también sobre las donaciones que nos han hecho las personas. Nosotros también con mi compañera Juliana hemos trabajado para conseguir más de 1.500 juguetes para repartir dentro de la cabecera cantonal y también en sus recintos. En total son 5.000 juguetes que se va a repartir en recintos y en la cabecera cantonal. 1.500 que yo he trabajado con mi corte de honor y también el resto pone la alcaldía de Balao. También hemos repartido caramelos para llegar con un granito de arena a cada niño en su hogar. Bueno, mi mensaje para todos los balaoenses es que se cuiden y se protejan porque el virus aún puede estar entre nosotros. Si bien es cierto, este año ha sido diferente y la celebración no ha podido hacerse como el año anterior y agasajar de forma masiva a los niños de Balao y sus recintos. Para Balao TV, con imágenes de Andrea Hualpa, informó María Fernanda Arámbulo.